Música Creamos en mi, en volver a vivir Y no seguir dañando el corazón Te paras a buscar un poco de agua Puedo pedir perdón, revela la situación Pero que la luz no se apague en medio de Babilón Se ha sido... No sé, cielo está entero pintado de gris Tus tacones olvidaron pasar por aquí Como olvidamos a los héroes en... Tus ojos, que manipular mi piel Y ahora estás tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti Y con toda la ilusión